¿Qué pasa guapos, guapas? ¿Cómo estáis? Si me notáis así un poquito que hablo como más de canadito es porque bueno, estoy un poquito que vengo... Me han puesto más anestesia de la que tocaba, ¿vale? Entonces estoy un poco, me duele un poco la cabeza así que no quiero chillar, ni quiero hacer de nada, pero vamos a leer esto, ¿vale? Que son los cambios de la pretemporada, chevalotes. Van a cambiar cositas en la top link no me he querido spoilear sabía que iban a cambiar cosas en la top link pero no he querido spoilearme Entonces, la primera reacción que ya veáis es la mía, ¿vale? Yo sé dos cosas porque he estado viendo el vídeo de Starcrest pero en el OBS lo tapaba, no podía mover... Bueno, cosas raras, ya he dicho, bueno, voy a hacerlo yo, ¿vale? Y ya estaría, chavaloskis. Pretemporada 2023 comenzará mañana en la beta Antes que eso, queremos explicaros todos los cambios que encontraréis allí durante las próximas semanas Este año vamos a lanzar todos los cambios antes de tiempo para tener tiempo para probarlos y recopilar vuestros comentarios Así que echar alguna otra partida porque hay mucho que probar Queremos avisaros de que al principio todos encontrarán una fase muy temprana de desarrollo así que probablemente veréis cambios en los iconos los nombres del objeto y efectos los efectos visuales y de sonido la estadística y más aspectos conforme probemos todas las nuevas funcionalidades A no ser que se produzcan grandes cambios no actualizaremos este avance después de publicarlo Como de costumbre, dispondréis de todos los detalles definitivos cuando publiquemos las notas de la versión Detalle de los tecnoquímicos, chicos En los dragones estos, el que resucitaba, ¿no? La dragona tecnoquímica volverá esta temporada con una mejora y armas nuevas Ahora la dragona tecnoquímica otoño le da una pequeña cantidad de tenacidad y potencia de curación y escudos al acabar con ella ¡Uuuh! ¡Hostia, qué OP! ¿Ves? ¿Es esta OP? Eso está OP, pero no OP de revivir a los aliados como la antigua red de Yorick No, 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 no Está OP de decir Está bien, ¿sabes? Me mola, me mola Potencia de curación es un dragón a tener muy en cuenta si te suelta, ¿sabes? Está muy guay El arma tecnoquímica otorga daño adicional cuando se tiene menos de cierta cantidad de vida Algo así como el heroico, ¿no? Cuando tiene menos... Como la runa esta, ¿no? Además la dragona tecnoquímica se implementará nuevos aspectos para la grieta en invocado y inspirar los tecnoquímicos con químicos, zaunitas y plantas de la jungla mutantes con efectos mejorados Guay, porque la de invisibilidad era muy rara, ¿eh? Las piñas posibles ahora lanzan el doble dejo de los campeones dentro de su alcance Los frutos de miel ahora ya no ralentizan a los campeones que los consumen y además de la curación le otorgan un pequeño escudo adicional ¡Hola! ¡Uh! Yo voy bastante a purubas en el río Voy bastante, ¿eh? Las uso mucho La flor de alivino se transforma en la flor de la hechizadora Al golpear estas plantas se revelará una pequeña zona circular a su alrededor y el cono y el cono opuesto a la dirección golpeada O sea, que sirve para limpiar visión de su jungla del río o de tal, ¿no? Ah, pues está guay, tío Tanto como para adelante como para atrás Además, otorga velocidad de movimiento a los campeones revelados Otorga velocidad de movimiento a los campeones revelados y reduce la vida de los guardianes revelados a uno Ah, mira, eso está bien Mejora en la jungla Vale, esto Mascotas en la jungla What is this? La jungla es un lugar peligroso como para ir sin compañía Así que comprad un huevo de una de estas mascotas ¿Cómo? Comprad un huevo En la tienda del juego Las mascotas irán recibiendo regalos al asesinar a monstruos de la jungla y conforme a once la partida irán evolucionando Una vez evolucionada otorgarán mejor a los campeones que reforcen directamente aspectos de los campeones ¿Cómo? Gato Inyo de Nox ¿Dónde está el gato ese? Aquí no hay gato, ¿no? Me ha engañado No tiene gato, es mentira Con el fin de que la jungla sea el lugar menos tenebroso para los jugadores que no se atreven Espérate, me he equivocado me he pasado un montón de cosas Mocta para quienes buscan jugar de forma más agresiva otorga, ralentización y daño adicional Es como una especie de como de buffo, ¿no? Isclamandra de... Ah, yo te ve Isclamandra... Ah, yo... ¿Qué es eso, hijo? Isclamandra de Ixtal Esta mascota es ideal para quienes buscan atacar desde la vanguardia y defender a sus equipos Para todos los, ¿no? Para los tanques, ¿no? Total, con los que en función de la vida que proporciona resistencia... Uh, eso de en función de la vida Que proporciona resistencia adicional a la rentización y tenacidad al romperse Uh, eso es buenísimo también, ¿eh? Para entrar los tanques que entran y salen la tenacidad te dura menos en el CC Brincanove de Johnny Esta mascota es genial para quienes quieren moverse más rápido por el mapa otorga velocidad de movimiento adicional Uh, madre mía Los junglas en todas las líneas todo el rato Todo el rato En 3-man-gang pero todo el rato en la top lane, ¿sabes? Pero, por favor Compaltan 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 Eso es Indicadores de alcance de arrastre Con el fin de la jungla si es el lugar menos telepreso para los jugadores que no se atreven con este rol ¿Cómo? Alcance de arrastre Ah, vale Lo de quitear a los buffos, ¿no? Indicadores visuales que marcan hasta dónde se pueden llevar los componentes antes de que pierden el tener en vosotros También vamos a reducir mejor dicha distancia así que no tendréis que ponernos en el pixel exacto para poder optimizar vuestra velocidad de RPG de la jungla Buah Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es bueno Así a mis junglas no los matará la jungla Así a mis junglas no se podrían encontrar unos lobos Ah, mira los pings, ¿no? Esto es Esto es Esto es muy malo Yo voy a explicar Y ahora os explico el por qué Ruta de jungla recomendada Otra de las novedades para que la jungla sea más accesible Marcar las rutas recomendadas para cada campeón Estas rutas han sido determinadas a partir de datos que hemos recopilado de junglas de todo el mundo con sus campeones con maestría alta Se basan en las rutas que más a menudo llevan a estos jugadores la victoria y se actualizarán con cada versión Ah, mira Esto es muy bueno O sea, es bueno pero creo que esto es puede llegar a ser incluso un poquito corrosivo para los creadores junglas, ¿verdad? ¿Puede ser? No sé, la verdad No sé hasta qué punto Bueno Esto es malo, chicos Voy a explicar por qué Mola porque esto mejora la visión pero es malo porque lo que de verdad necesita Riot es un chat de voz No, esto Un chat de voz Han escuchado a la comunidad con todo esto de antes pero esto no Mal, Riot Rueda de vista actualizada Nueva alerta en sentido en reloj Pushear A por todas Aguanta Y Cebo Alertas que regresan en el sentido del reloj Retirada Voy de camino Ayúdame Enemigo desaparecido Bueno, estas son las mismas, ¿no? Cebo Pushear Pelea Enemivision Guard Y esto, ¿qué es? Retirada Voy de camino Ayúdame Enemigo desaparecido Estas son las de siempre Pushear A por todas Aguanta y Cebo Pero, ¿y esta? No ves alertas de visión Zona espejada Ah, qué bueno Yo usaba la otra, ¿sabes? Y pretendía que me entendieran Yo usaba la otra Pero claro Señalando al pink Cuando yo tengo el pink Lo señalaba, ¿sabes? También vamos a añadir Una rueda para alerta Completamente nueva Que se encuentra principalmente La visión Con esta alerta Podría indicar Los sentimientos de la derecha Vale, esto ya lo hemos visto Ojo, ¿y esto? Final drive, take, give ¿Cómo? ¿Te puedes? Pero rayos, ¿qué es esto? ¿Esta es mi season? No puede ser Ojalá quiten la puta toxicidad ¿Qué es esto? Qué guay, tío Qué bien hecho Notación de objetivos Todo el mundo del equipo Conseguir todo el equipo Se vuelque Para conseguir un objetivo No estaría fácil Empezar a llenar la partida De alertas del podio de camino Retirada en función De la opinión de cada uno Es un caos Vamos a introducir Una nueva función de votación Que aparecerá Cuando el objetivo Estén disponible De forma similar A la votación de rendición Ahora todos los jugadores Pueden votar E indicarán Si quieren luchar Por este objetivo Uy, esto es malo Si sale justo Cuando sale dragón Esto es malo, ¿eh? Pensad que aquí Se necesita Un tiempo De fermentar la estrategia ¿Sabes? Si solo sale esta votación Cuando tal No vale para nada Esto mola Porque está bien Está útil Pero Hay veces que Quedan 15 segundos Para el dragón Y tú ya estás aquí Y pingueando al equipo Ayuda, ayuda, ayuda ¿Sabes? Bueno, hablo de mi caso Hablo de mi caso Cuando los hunglags Se mueren en los lobos ¿Me explico? Alerta fuera de la imagen El último cambio Sobre las comunicaciones Que tenemos Una pequeña actualización Que os indicará De dónde proviene La alerta En el borde de la pantalla Ah, yo esto lo leí En el chat Las alertas de enemigos Desaparecidos Aparecerán en pantalla Independientemente Del lugar del mapa En el que se hayan usado Por otro lado Ah, eso es bueno Mira, ¿ves? Por ejemplo Muchas veces Cuando tocan Los que no miran el mapa Muchas veces yo pingueo ¿Sabes? ¿Sabéis lo típico? Que yo llego antes Desde la top lane al medio Que el propio medio ¿Por qué no miran el mapa? Y yo muchas veces Tengo que pinguear En su pantalla En los minions Ayuda, ayuda, ayuda Para que venga, ¿sabes? Porque no lo ve Pues esto es bueno Si yo pingueo ayuda en el río Le va a salir a él En su pantalla, ¿sabes? Así no voy a tener que Hacerlo así de esa manera Pues esto es muy bueno, tío Esto es muy bueno Porque de la otra manera Yo tengo que olvidar Mi pantalla Y lo que está sucediendo En ese mismo momento El presente de mi pantalla Para pinguearle en el otro En su pantalla El ayuda, 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 ¿sabes? Es que hago así con la mano Porque así tengo yo el ping Pero son muy buenos, tío Esto es muy bueno Por otro lado La salita de retirada Cuidado de ver camino Ayuda, aguanta Por todas Pushear y solo mostraré En la pantalla Si tiene lugar A 3.000 unidades de distancia Vale, pues esto es bueno Aproximadamente Unos 20 temos Aproximadamente Unos 20 temos ¿Cómo? No puede ser Seguimiento de los guardienses aliados Aunque ahora mismo Hay formas de ver Cuántos guardienses Tenéis más allá De ir mirando uno a uno De los guardianes No hay forma De que otra No hay ninguna No hay ninguna Joder No hay ninguna Otra forma De comprobar A cuáles le faltan Menos para desaparecer Vamos a introducir Un nuevo aspecto visual Para los guardianes En el minimapa Que os avisará Cuando estén a punto De desaparecer Los guardianes Cambiarán de apariencia Cuando les queden Entre 30 y 60 Segundos Para desaparecer Ya, muy bueno También Una Muy bien Temporizador de guardianes enemigos Es difícil seguir la pista De los guardianes Que se colocan en el mapa Mucho más transmitirle dicha información En el resto del equipo Ahora se veis De que se ha colocado Un guardian enemigo En un plazo de 10 segundos Aparecerá un temporizador En pantalla Hasta que se elimine Y desaparezca Dicho guardián Eso está muy chetado ¿Eh? Eso está muy chetado ¡Holo! Eso está muy chetado ¿Eh? Eso está muy Muy chetado ¡Ostras! Esto lo probamos mañana En el PBE ¿Eh? Recomendaciones de hechizos Invocador de runas Otro de los cambios Que estamos encantados De introducir De la página de runas De hechizos Invocador Recomendada De la selección de campeón Ah, esto es Lo que quieren matar Los programas de terceros ¿No? Cuando fijéis vuestro campeón Veréis un botón Con la runa Recomendada A la izquierda Del botón De edad La página de runas Al abrir esta interfase Os mostrará Hasta 3 configuraciones De runas Y hechizos Invocador Que podéis seleccionar En partida Ahora estamos retocando Este sistema Así que comentaremos Más al respecto Ya avanzada La pretemporada Estas recomendaciones Se actualizarán Una vez por versión Y se pasarán En las configuraciones Más óptimas Y populares Por supuesto Siempre van a animar Y más experimentar Y van a la runa De los hechizos Invocador Que más gusten Esto lleva mucho tiempo Queriendo poner esto O sea Uno del hecho De que cambiaran Las páginas de runas A las que hay ahora Actualmente Es porque querían Quitar esto Querían quitar esto Pues al final Han hecho Y se han animado Con esto Está bien También queremos ayudar A los jugadores En las partidas Recomendando en qué orden Debe mejorar sus habilidades Este sistema mostrará Que habilidades Se suelen mejorar En cada nivel Y de esa forma Similar a la anterior Esta información Se autorizará Una vez por versión Sobre las configuraciones Más óptimas Hostia Que guay Tío Esto es muy bueno Esto lo uso yo En el ZAR El programa este Que me El programa este Que me Que me patrocinó A mí En la última vez Que subí Trandel Recomendaba esto Daba consejos En Erry En el mid Y en el late game Daba Tips de macro Game Daba tips De micro game Pero también Te da un sonidito Cada vez que tienes El nuevo ward Pero además Te ayuda A subirte Las habilidades Si por ejemplo Eres como yo Que juegas muchos campeones Muchos Muy variados Lo que pasa es que Hay veces que no te acuerdas Hostia Hostia que me suba ahora Hostia que se sube Que tal Pues esto Lo hacía el ZAR Pero si ahora lo hace el LOL Igual que lo de las runas Ostras Ya no se de que van a Ya no valen de nada Los 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 programas de terceros Eso en parte es bueno Y en parte es malo En parte es bueno Pues porque No se necesita Ningún programa de terceros Por ejemplo El Bleach Me petaba el ordenador Es malo Porque bueno Con estos programas de terceros Puedes ver el LOL De la gente El winrate de la gente Y dos Yaren Funciona eso Si ves un tipo Que se ha ganado Que la season pasada Era diamante Y en esta season Lleva un 15% De winrate De 800 partidas Pues dices Coño Esto es cuenta comprada Vale la pena dos Yaren Sabes Esa era buena Pero bueno Es bueno Depende Lo irá Con el meta Y ese software Son de la comunidad Habrá de todo Si supongo que si Supongo que no desaparecerán Del todo Pero vamos Ya no lo necesitas Literalmente Para lo de las runas Que para lo que lo usaba yo Ya no lo necesitas Pues si se lo pone solo O te da la opción De ponerlo Para que lo quiero Vale esto es lo bueno chicos Lo gordo ¿Cuánto llevamos de minuto? 13 Uff Mucho ¿no? Cambio de la calle superior También vamos a hacer Algunos ajustes Para ayudar a los jugadores De la calle superior A alcanzar los objetivos claves A los puntos de subida Y los puntos de subida De nivel más rápido En comparación A la calle central e inferior Cambio será el siguiente Experiencia en la calle solitario Ahora las calles en solitario Recibirán un multiplicador De experiencia del 95% Vale Pero cuando dice Las calles en solitario También se refiere al medio ¿no? O sea el medio Y la top lane Ahora es más ¿no? Ok 95% Un 2% de experiencia A lo mejor significa Que si mi AD Carry Está a nivel 10 Yo estoy al 13 En vez de al 12 ¿Puede ser eso? Un 2% más ¿Puede ser eso? Experiencia en las calles de 2 Ahora las calles de 2 Recibirán al multiplicador De experiencia el 22 Y antes eran un 24 con 73 Bueno aquí no están teniendo En cuenta la pasiva De la otra ¿no? Entiendo Pues será la gran aparte ¿no? Bueno esto es bueno En parte si también Le nerfean las calles A la ball lane Esto quiere decir Que por muy nerfeado Que esté el otro O sea por muy fedeado Que esté la de Carry enemigo Pues aquí No olvidemos que Es nuestra ball lane Siempre la que fedea Pues vamos a tener Un poquito de De palabra ¿no? Nosotros Cambia la que de Central A todos los útidos Que aparecen en la calle De Central Otorgan 1 de oro menos ¿Cómo? 1 de oro menos Antes de los 14 minutos Al matarlos ¿What? 1 de oro menos Antes de los 14 minutos Al matarlos Wow Wow ¿Sabéis qué es lo que pasa aquí? Aquí va a haber problemas Con esto Porque si lo hacen por calle Si no lo hacen por objetos Si lo hacen por calle Si no por objetos Van a haber cambios de línea Si ahora Si ahora Escuchadme una cosa Les voy a probar Esto mañana lo probaremos En el PBE ¿vale? Pero voy a ser totalmente sincero Y esto es mi opinión ¿vale? Si ahora Dan 1 de oro menos Antes del minuto 14 Antes del minuto Más o menos Os hablo Os hablo Os estoy hablando De la escena pro ¿vale? No nosotros La escena pro Vamos a suponer que en 10 minutos Tienen alrededor de Entre 70 y 90 minions ¿Vale? Eso quiere decir que eso son 70 y 90 de oro menos ¿No? Pues no se va a notar mucho ¿no? Si mis cálculos no fallan Si mis cálculos no fallan No 1 de oro menos Antes del minuto 14 Pues no se va a notar mucho ¿no? Bueno claro Son minuto 10 Minuto 14 Pues son Ponle unos 40 más quizá ¿no? En el pro play 40 de oro Pues a lo mejor 100 de oro menos ¿no? No es un nerfeo muy importante Pero es relevante Yo creo La cosa es que Os voy a dar mi opinión rápida Y pasamos a lo siguiente Si las experiencias Las que hay en solitario Aumentan Y no es por ítems Quiero decir Muchas veces Lo que hagan la jungla Por quien tiene El smite de jungla ¿Sabes? Y eso hacía Que no todo el mundo Se pudiera beneficiar De los cambios a la jungla Solo el jungla ¿Cómo? Lo bloqueaban Mediante el ítem Si ahora las calles Las puedes cambiar así Mandas A tu asesino Al atoplin O un asesino De No sé Quizás No un asesino Pero si un mago De farmeo Al atoplin Que gane más experiencia Lo buffas a tope Y ya está Porque las calles de duo Entiendo que Uno al estar compartiendo Experiencia con otro Eso no va a ser relevante ¿Vale? El cambio de línea Pero sí que es cierto Que si después envías Un tanque Al medio Los baratados Que están los ítems Lo van a notar Bastante menos Que el medio Yo creo ¿No? Esos 100 o 200 de oro Por ahí Entonces Creo que incluso Esto puede llegar A estrategias O los cambios de línea De entre el medio Y la toplin ¿Sabes? Cuidado Porque Horn medio Está poderoso Hacedme caso Hacedme caso Vale Pasamos a cosas ¿No? Pues vamos a ver los objetos Ya que me decís Que son una cosa loca Vamos a verlos Vamos a introducir 12 nuevos objetos Uuuuh O actualizados A lo largo de esta temporada Eso sí Tened en cuenta Que las estadísticas Los efectos Incluso los nombres Pueden variar en la beta pública Resistencia de Ikatia Objeto mítico 400 de vida 30 de armadura 30 de resistencia mágica 20 de debilidades Pero esto ¿Cómo? Resiliencia del vacío Cada segundo combate Contra un pedón Otorga una acumulación Que otorga 3 de armadura Y resistencia mágica Hasta un máximo de 10 Con el máximo de acumulaciones Tiene el instante Un 4% Vuestra mitad máxima A los cuadros Al enemigo cercano Y duplica Vuestra resistencia Hasta el final del combate ¿Qué? La King de Combo Está muy guapa ¿Qué pasa Rey? Gracias por la King En el mejor dictador de Twitch No he dicho ese nombre Me alegro hombre Que te haya gustado tío Me alegro Me alegro mi panita De que por una vez El tongo te haya favorecido a ti Pues esto está muy roto Lo que pasa es que este Resiliencia del vacío No me suena Pasiva mítica 5 de armadura 5 resistencia Esto es una de tanqueo ¿Sabéis el Bailio Que le da Esto es un mítico ¿Sabéis el Bailio Que le da esto Hacértelo de primeras No necesitar daño ¿Qué roto está esto no? Hacer este mítico de primeras No necesitar daño Y además Además Darle 5 de armadura Resistencia mágica A los demás ítems Esto quiere decir que si cuando tengas Este ítem Y 3 más O sea 4 ítems Que perfectamente pueden ser Vas a tener Por la pasiva mítica De este ítem Que no sé cuánto va a valer 15 de armadura más Y 15 de MR más No sé si el monto Contará para este porcentaje Que pillas ¿No? Pero Joder Increíble Gracias Radiante 400 de vida Más de tanques 30 de armadura Adivina Al lanzar la definitiva Trascendéis Lo que aumenta vuestra vida Máxima un 10% Durante 9 segundos ¿Me gusta? Al trascender Los aliados en un radio De distancia Vosotros Teneis habilidades no definitivas Vosotros y vuestros aliados Esto está muy roto Esto lo van a quitar 25 habilidades no definitivas Vosotros Ah bueno 25 habilidades no definitivas No Lo he entendido mal yo Pensaba que era como el Shogin No 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 25 habilidades no definitivas No está mal Vosotros y vuestros aliados Curáis un 1,5% De vuestra vida Cada 3 segundos Que aumenta Hasta un 100% Según la vida que falta En campeón Otorga a los demás objetos legendarios 100 de vida Que locura tío Madre mía Nah esto lo tocarán Yo no creo No creo que llegue a ser Un 1,5 Esto no creo ni que salga así Guantelete de hielo Pero si esto Vosotros te sientes Un 100% de daño mágico De daño ataque básico Pues este ya lo teníamos ¿No? ¿No teníamos este ya? 40 armaduras 20 habilidades 100% del daño Ataque básico Adicional Y quiere un campo helado Esto es El guantelete de hielo ¿No? Los enemigos que atravesan La de ralentizada Vuestra vida Masia Vuestro objetivo principal Que ha ralentizado Al doble de tiempo Se produce su daño Contra vosotros Habrán cambiado Los números Pero es el mismo ¿No? 50 de vida En 5% de tenacidad En 5% ¡Uy! ¿La tenacidad la ponen aquí? Esto quiere decir Que me van a quitar la capa ¿No? Ascensión de Goliat Objeto mítico 800 de vida Ah esto es lo que Un mítico Ahora la Warmog Es mítico Han quitado la Warmog O nos dicen Que han sacado cosas Consumo colosal Carga un poderoso ataque Contra un campeón A lo largo de 3 segundos ¿Cómo? Mientras estalla 600 unidades De distancia del mismo El ataque cargado Dreno al objetivo Lo que inflige 50 más 10% De vuestra vida máxima Con daño físico adicional Y os cura esa misma cantidad Obtenéis vida máxima Equivalente al 15 De la vida drenada ¿Sabéis lo que es esto? Esto es escalada infinita Que ya hay personajes Con escalada infinita Un 15% de la vida drenada Esto puede estar muy guapo Vale que probablemente Cuando ya tengas este ítem Ya no estés en fase linea No puedas cargar tanto Como la pasiva Como el grasp Pero puede estar muy guapo Nota Se pierde la vida máxima Al vender el objeto Ah vaya Qué pena Ya pensaron todo ¿Para cuándo la gorra De dictador Como objeto mítico? Hombre Ya han puesto El emoticono ese de así Y ahora la usan Un montón de peña El emoticono ese Otorga un 1% Otorga los demás objetos Legendarios Un 1% Y un 7 de tamaño El campeón Va Ha leído a los aliados Tío Es el legendario Vara de las edades ¡Hombre! ¡Ha vuelto mi amiga! 20 de vida 20 de mana Y 4 de poder Cada minuto Farmeando a tope ¿No? Estos máximo 10 veces A ver Eran Si no me equivoco La última vez que lo sumamos Me suena que eran 300 ¿No? Son Ah ya está ahí Lo que equivale 200 de vida 200 de mana Y 40 de habilidad Nice Alcanzar el máximo de acumulación Obtenéis un nivel Obtenéis un nivel Ah El nivel máximo Sigue siendo 18 Otorga los demás objetos Legendarios 5 velocidades de habilidades Pues ha vuelto A la vara de las edades ¿No chicos? 100 AP 500 de vida 500 de mana Pues está bastante guay Está bastante guay Catalizador deones A ver En verdad Esta Comparada con los demás Me parece una mierda Quiero decir Si vas a escalar Escalas con los otros Esta en comparación Es una cagada Pero está bien Puede ir muy bien Con algunos campeones Que tengan mucho escalado También O que necesiten Que se han enfocado Un poco más Es que claro ¿Para qué te vas a coger esto Con otros personajes Teniendo los que había arriba Se podrá ver Algunos habrá La verdad Pero no Quiero ver los demás No quiero pararme a pensar Deternidad Recuperad el manal Equivalente El maná equivalente Al 15 del daño recibido De campeones Y la vida equivalente Al 20 del maná gastado Hasta un máximo El 15 por lanzamiento ¿No? Las habilidades Que se activan Solo pueden curar Hasta un 15 de vida Por segundo Joder Máscara bisal Este ya estaba también Recuperad el maná Equivalente al 15 del daño recibido De campeones Y la vida equivalente El maná gastado Entiendo que esto Será en esto ¿Verdad? Swine y Rai Por ejemplo Mira Rai ¿Ves? Rai Por ejemplo Pero claro Es que yo que sé O sea si es que Bueno sí 500 de maná No lo daba ninguno ¿No? De los que hemos leído Podría ser Porcito Buenas Porcito ¿Qué pasa Rai? Hasta un máximo 15 de vida Por lanzamiento Esto es lo mismo Que esto ¿Verdad? La eternidad Es pasiva única Así que será Esto evolucionará En esto Maldece al enemigo Cercano Resistencia mágica Un de la vida adicional Buah Esto está Esto Bueno claro Esto Máscara bisal Este no es mítico Eso quiere decir Que si te lo coges Con un mítico Que dé vida Y que escale con vida Este 1,5% Se puede convertir A lo mejor Puede llegar a ser En 40 ¿Sabes lo que es De negarte 40 de armadura O de MR? Eso puede hacer Que tu asesino Destruya Literal Joder Un campeón Solo puede quedar Maldito por un enemigo A la vez Eje de fuego solar Ya no soy Un método mítico 400 de vida 550 armaduras 15 más 1,75 Igual que ahora ¿No? O ahora es 1,5% El campeón El campeón El campeón Lo aumenta el daño Un 10% Sí Quimiotanque turbo Ya no es mítico ¿No? Han cambiado los míticos Ostras 450 50 DMR Ah Que pena tío Una de las cosas Que me gustaba a mi De jugar tanques Esta season Era que te podías Prácticamente Bullear los 3 mismos objetos Y todos te daban Armadura y resistencia Mágica ¿Sabes? Y molaba tío Pero bueno Esto va a hacer Las builds Las configuraciones de builds Pues por lo menos Pues yo que sé 50 armaduras ahora Va a ser un poco Va a costar De acostumbrarse Yo creo Pero bueno Sobrecarga Bueno El correr ¿No? Y ya está Presaje de Randuin Ralentiza El como una roca Y los críticos 20 Lo mismo ¿No? Es lo mismo ¿No? El Randuin El Randuin No lo han cambiado El Shogin Las habilidades no definitivas Obtienen 6 Más 3% Del daño De ataque adicional Para campeones Cuerpo a cuerpo De velocidad de habilidades Lo que se reduce A un 3 Más De velocidad de habilidades Para el hechizo de movilización Ah Hechizo de movilización Hostia Exigencia 65 daño Y 300 de vidas No está mal Otorga Si no vale Si vale 2800 Está rodilla Un 15% Para campeones Cuerpo a cuerpo De velocidad de movimiento Adicional Según la vida Que os falte Cuando Alcanza al máximo Con 33% De vida Hostia Oh Mira Ya no Ya no te des Todos los stun Pero bueno Por ejemplo El stun Es la mitad ¿No? Es 610 Un 3 5 Para el stun De Renekton Por ejemplo La W ¿No? Así lo pienso yo Está guay Está bien Le da velocidad de movimiento No está mal Estaba demasiado P también Antes ¿No? Hidra Bora 65 Ahora está en 70 ¿No? O por ahí 20 habilidades 9 de inserción El ender Carnívoro ¿Cómo? Otorga 0,5 Y 1% De inserción Cada vez que mata Un enemigo Lo que se acumula Hasta 25 daño De ataque En 5 de inserción A un 14 ¿No? Al morir Se pierden 50 ¡Oh! ¡Por fin! Han metido Un 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 Eh Un mejai Para des Tío Por fin Han metido Un puto mejai Para des Coño Ahora Que desde el Calibrador ese No veas Tío Que bien 25 DDA Ergo Son 570 Llega a 90 ¿No? ¿En qué está ahora? ¿En 70 o en 90? Ahora no caigo Solo se puede golpear A cada objetivo Una vez por habilidad Por ataque O habilidad Cada 10 segundos ¿Cómo? No entiendo Solo se puede golpear A cada objetivo Una vez por ataque O sea que La hidra voraz Lo de pushear Tendrá Cooldown No entiendo Bueno ya la veremos Mañana Esto no lo entendí Muy bien Ya se acaba el avance De temporada 2023 En la beta pública Nos morimos de ganas Por ver el partido Que le sacáis A esta herramienta Gracias por ir un paso Más allá Y los descubrimientos Que hacéis Conforme probáis Todos estos cambios Gracias por leernos Y nos vemos en la grieta Bueno 29 minutitos No llega a los 30 minutitos ¿No? Está bien Está bien Pues me ha gustado Bueno mañana lo probamos Y ya estaría Cortando para YouTube